Ya han pasado más de 40 años desde el primer asesinato cometido por Anatoly Guseinovich Nagyyev, uno de los asesinos en serie más sangrientos y misteriosos de la Unión Soviética. El 30 de enero de 1979, en la plaza de la estación de la ciudad de Pechora, conoció a Olga Demianenko, que le invitó a ir a su casa, donde debían beber una botella de vino y tener relaciones sexuales como cualquier pareja que siente atracción el uno por el otro. Pero, en lugar de entregarse los placeres carnales de mutuo acuerdo, Nagyyev atacó a la mujer, le infligió más de 30 puñaladas y asegurándose de que la víctima estaba muerta, tuvo relaciones sexuales anales con el cadáver. Incluso un recuento tan breve de las acciones del criminal da lugar a una serie de preguntas y suposiciones razonables sobre las características específicas de su personalidad y comportamiento. Nagyyev nació en 1958, en el seno de una familia formada por un hombre dagestaní, una mujer kazaja y un hijo y una hija además de Anatoly, el cual vivió una vida corta y llena de dificultades. Quizás fue por las condiciones de pobreza o por la falta de cuidado, amor y afecto de los padres lo que contribuyó a que un verdadero demonio encarnado se formara a partir de un niño ricamente dotado de diversos talentos. El futuro asesino se crió en la ciudad de Angarsk, región de Irkursk, donde vivió hasta 1963. La familia se mudó varias veces y finalmente decidió vivir en el pueblo de Ivnitsy, en la región de Kursk, a unos 70 kilómetros de distancia. Según algunas fuentes, fue al nuevo lugar solo con su madre, puesto que su padre ya había abandonado a la familia en ese momento. Para los estándares de los años 60, Ivnitsy era un pueblo denso, aburrido y triste, que constaba de solo dos calles cortas. Aquí, los éxitos de las transformaciones socialistas del pueblo se manifestaron en todo su esplendor. Los jóvenes huyeron del pueblo y la generación mayor, los que sobrevivieron a la gran guerra patria, se convirtió en una panda de borrachos y degenerados. Anatoly Nagyyev pronto descubrió su inclinación por la droromanía, una patología que sufren algunas personas y que las convierte en auténticas obsesivas por trasladarse de un lugar a otro compulsivamente. Anatoly amaba las carreteras, el movimiento, no le preocupaba dónde pasaría la noche ni qué comería. En cambio, odiaba una vida tranquila y mesurada y soñaba con ingresar algún día en una escuela de circo, un deseo bastante inesperado para un adolescente de esa época. Pero fue el deseo de hacer carrera en el mundo circense lo que le animó a practicar muchos deportes, entre ellos y principalmente gimnasia y levantamiento de pesas, gracias a los cuales, a los 15 años, se volvió muy fuerte físicamente. Desde la primera infancia, Nagyyev se escapó varias veces de su casa y del internado donde estudió de manera muy mediocre. El niño tenía un carácter explosivo, estaba acostumbrado a resolver todos los problemas con los puños y sus compañeros de clase le tenían miedo. A pesar de su apariencia bastante atractiva y su físico atlético, el joven no tenía absolutamente ninguna relación con el sexo opuesto. Quizás el motivo fue su baja estatura, medía un metro y 65 centímetros, razón por la cual a menudo se convirtió en objeto de burla. Como resultado, Nagyyev con el tiempo desarrolló un complejo de inferioridad y un odio feroz hacia las chicas, al mismo tiempo que descubría un fuerte sentimiento sexual y la necesidad de realizarlo a través de una agresión física grave. Posteriormente, él mismo explicó diciendo que así eran las costumbres de la vida que lo rodeaba. A los 14 años, todos en el pueblo ya eran sexualmente activos y golpear a una niña o una mujer no se consideraba pecado. En mayo de 1975, a la edad de 17 años, Anatoly Nagyyev cometió su primer delito. Violó a una asistente de laboratorio en la escuela de formación profesional local donde estudiaba. En aquellos años era considerado una vergüenza que una joven admitiera que había sido violada y la asustada asistente de laboratorio no acudió a la policía para presentar una denuncia. Al mes siguiente y sintiéndose impune, Nagyyev cometió otra violación, también sin consecuencias, y poco después una tercera. Y fue aquí cuando el algoritmo se rompió. La víctima, compañera de clase de Nagyyev en una escuela rural, no quería ser una víctima sin más y denunció la agresión sexual a la policía. Anatoly fue juzgado y condenado a seis años de prisión pese a ser menor de edad. Nagyyev terminó en una de las colonias penales de la República de Comi y desde el primer día sus compañeros de celda intentaron abusar de él. Según las costumbres y la moral de esa época, Nagyyev debería haber caído en la categoría de machas y natashas, o lo que es lo mismo. Su juventud, su baja estatura y su apariencia vergonzosa lo convirtieron en un objeto ideal para la violación. Pero lo casi increíble sucedió y Anatoly logró repeler todos los ataques que sufrió por parte de los delincuentes adultos. La incontenible sed de sangre del adolescente y su disposición a intensificar el conflicto asombraron incluso a reclusos a los que es bastante difícil sorprender con tales cosas. Durante su estancia en la colonia, Nagyyev recibió el apodo de Besheni, algo así como loco, y en esa situación ese sobrenombre no tenía ningún contexto ofensivo porque para los presos estar loco era lo mismo que ser un tipo audaz y valiente. Tras superar las dificultades del periodo inicial de adaptación, Nagyyev se integró con éxito en el entorno criminal y logró ser bueno con todos, tanto con sus compañeros como comportándose de manera muy correcta y cortés con la administración de la prisión, que creía que Anatoly se había embarcado con éxito en el camino de la corrección. Mientras pasaba sus días en la colonia, trabajó como proyeccionista de cine, ya que recibió esta especialidad cuando aún estaba en la escuela vocacional. En 1978 se estrenó en las pantallas de la Unión Soviética la película La Mujer que Canta, en la que Ala Pugacheva, de 29 años, se interpretaba esencialmente a ella misma, una cantante pop que buscaba su camino y su imagen. ¿Y quién hubiera pensado que esta imagen calaría profundamente en el negro corazón del joven criminal? Desde el momento en que Nagyyev vio la película, decidió conquistar el amor de la cantante a toda costa, y si eso no funcionaba, conseguirlo a la fuerza. Anatoly escuchaba a menudo las canciones del artista en la sala de radio que se convirtió en una obsesión para el presidiario. La denominada por la prensa rusa Prima Donna se convertiría en el ídolo de sus fantasías enfermizas. En enero de 1979 fue puesto en libertad por su comportamiento ejemplar y fue trasladado a una colonia penal en el pueblo de Chikshino donde comenzó a trabajar en la tala de árboles. A 46 kilómetros de la colonia se encontraba a la ciudad de Pechora donde a los prisioneros a veces se les daba permiso para salir a caminar durante su tiempo libre del trabajo. Las reglas de la colonia lo permitían. Nagyyev era casi libre y esa sensación de libertad despertó en él la necesidad de violencia sexual latente durante mucho tiempo. El 30 de enero viajó en tren a Pechora. En la plaza de la estación de la ciudad vio a una joven que de alguna manera le recordó a Alapugacheva. Comenzaron a hablar y pronto Anatoly se encontró en casa de su nueva amiga. Según una versión la joven lo invitó. Según otras versiones fue Nagyyev quien pidió acompañarla a su casa con la promesa de ayudarla en la búsqueda de su hijo desaparecido. Pero los planes de Nagyyev eran completamente diferentes. Agarró un cuchillo e infligió más de 30 apuñaladas a la mujer. Después de asegurarse de que había dejado de respirar violó el cuerpo y huyó de la escena del crimen. Nagyyev estaba seguro de que lo descubrirían rápidamente pero a medida que pasaban los días y las semanas el asesino tuvo claro que se había salido con la suya. El siguiente asesinato resultó ser mucho más sofisticado. El 28 de mayo de 1979 Nagyyev abordó el tren Utya Pechora sin billete y sobornó al revisor con un rublo. El tren al final del recorrido ya estaba casi vacío. La duración del viaje apenas superó los 40 minutos. Sin embargo este tiempo fue suficiente para que Nagyyev entablara conversación con Daria Kravchenko, una contable del departamento de construcción e instalación de Sosnogorsk que se dirigía a la ciudad de Pechora en un viaje de negocios y aprovecharía la ocasión para invitarla a tener relaciones sexuales rápidas y sin compromiso, puesto que le pareció que la chica se parecía lo suficiente a su cantante favorita Pugacheva. La mujer reaccionó ante la propuesta de manera irada. Se sintió insultada y rechazó a Nagyyev, el cual se enfureció hasta el punto de apuñalar a la chica dos veces en el pecho para luego estrangularla con una bufanda de seda que la joven llevaba puesta sobre sus hombros. Después de violar a la víctima ya muerta, Nagyyev le quitó las joyas, tres anillos de oro y aretes con perlas. Escondió el cuerpo en el maletero debajo del asiento y pasó al siguiente vagón. Al llegar a Pechora se bajó tranquilamente del tren como si nada hubiera pasado. El cadáver fue encontrado solo un par de horas después de la llegada del tren mientras se procedía a la limpieza del vagón. El revisor supuso inmediatamente que en el caso estaba involucrado el mismo tipo al que había dejado subir al tren, pero no compartió sus conjeturas con los agentes del orden por miedo a asumir responsabilidades. Mientras tanto, los investigadores encontraron rastros de esperma en el cuerpo de la fallecida, lo que les permitió concluir que la misma persona estaba detrás de los asesinatos de Demianenko y Kravchenko, pero el caso no avanzó más por falta de pruebas. El asesino se deshizo de los objetos extraídos del cuerpo de Daria Kravchenko y continuó viviendo tranquilamente en Chikshino hasta su puesta en libertad condicional en noviembre de 1979, apoyado en el supuesto camino a la reforma que había tomado. En lugar de los seis años impuestos por la sentencia, Nagyyev terminaría cumpliendo tan solo cuatro y medio de prisión y tras su salida regresó a la región de Kursk con su familia. Poco tiempo después consiguió un trabajo como proyeccionista para una instalación cinematográfica móvil. Este trabajo fue maravilloso en el sentido de que permitió a un criminal inquieto pasar oficialmente mucho tiempo fuera de su lugar de residencia permanente. La privación de libertad le dio a Nagyyev mucho en términos de su formación como personalidad criminal. Aprendió a manejar su ira, adquirió excelentes habilidades de socialización y desarrolló la capacidad de mimetismo social. Después de haber estudiado bien la tecnología de la tala, Nagyyev, al comunicarse con personas desconocidas, comenzó a hacerse pasar por un empleado de la industria forestal o incluso un ingeniero dedicado al desarrollo de equipos para la silvicultura. La imagen elegida se correspondía con su apariencia y comportamiento hasta tal punto que no generó dudas entre conocidos casuales. En el periodo comprendido entre mediados de noviembre de 1979 y mediados de septiembre de 1980, es decir, 10 meses, Nagyyev cometió más de 30 ataques a mujeres con el objetivo de robarlas y violarlas. Hubo rumores de que Nagyyev incluso violó a su propia hermana. Finalmente, en la noche del 4 de julio de 1980, Anatoly decidió implementar su plan principal, llegar a Alapugacheva y hacer la suya, por lo que se fue a Moscú para lograr su objetivo. Como en anteriores ocasiones, no compró billete y se coló en el tren tras llegar a un acuerdo con la revisora de la línea Yarkov-Moscú, a quien le dijo que necesitaba llegar urgentemente a la capital para ver a su madre enferma. El vagón número 7 estaba prácticamente vacío y la revisora aceptó dejar entrar a Anatoly pagando una tarifa. Durante el viaje, Nagyyev miró más de cerca a la trabajadora y pensó que ella, al igual que sus víctimas anteriores, tenía un cierto parecido con Alapugacheva. La mujer se indignó por la oferta de retirarse al compartimento para tener relaciones sexuales y rechazó bruscamente a Nagyyev que, en respuesta, la atacó con un cuchillo de caza y comenzó a apuñalarla una y otra vez mientras le tapaba la boca para que no gritara. A continuación, el maníaco se enfrentó a la compañera de la revisora, quien se convirtió en testigo involuntario del asesinato y la apuñaló de la misma manera hasta la muerte. Luego, el criminal atravesó el carruaje y mató a posibles testigos. En el compartimento número 2 encontró a Tatiana Kolesnik y en el compartimento número 6 a María Lopatkina. Las mujeres ni siquiera sospecharon lo que sucedió en el compartimento posterior, pero esto no facilitó su suerte. El criminal las mató a ambas sin mucha vacilación. De vuelta al vagón número 7, vio a un hombre, el electricista de la tripulación del tren, Alexander Prilutsky, que había entrado en un vagón vacío para pasar la noche. El encuentro con el hombre enfrió inesperadamente al asesino. Aunque Nagyyev empuñaba un cuchillo en la mano y no habría tenido ningún problema en deshacerse de Prilutsky, el asesino amablemente aseguró al testigo que no debía tener miedo. Le dijo, Luego dio media vuelta y se fue. El electricista, sorprendido y tremendamente asustado, cerró la puerta del compartimento y se quedó allí tumbado sin pegar ojo hasta la mañana siguiente. Posteriormente, admitió que no creía en la salvación y estaba esperando la reaparición del delincuente en cualquier momento. Nagyyev arrojó los cuerpos de las mujeres asesinadas desde el tren a toda velocidad en la zona de Aurel, entre las estaciones de Chelet-Nikon y Stanovoj-Kotslot, entre las que mediaba una distancia de 29 kilómetros. Luego se bajó tranquilamente del tren en la estación más cercana y el pobre Prilutsky, descubierto por la policía de transporte en Kursk, se convirtió en el principal sospechoso de los crímenes. La policía, que intentaba informar rápidamente que el asesinato en masa había sido resuelto, manchó los zapatos del electricista con la sangre de las mujeres asesinadas, de modo que parecía como si Prilutsky hubiera estado caminando por los vagones del tren después de haber cometido los asesinatos. Prilutsky, muy asustado, informó de inmediato que no solo él, sino también otras dos personas de la tripulación que viajaban en el tren, vieron al misterioso asesino, incluido el capataz, el cual confirmó que en el vagón viajaba una persona sin billete y describió su aspecto. Resultó que el ferrocarril tenía todo un sistema para transportar pasajeros ilegales y distribuir los ingresos de este pequeño negocio entre los empleados. Los revisores hacían la vista gorda, cambio de dinero y llegaban a redistribuir a los nuevos pasajeros por los distintos vagones. En el interrogatorio posterior, el capataz confirmó estos hechos tras haberlo negado en una primera toma de contacto con las autoridades policiales. Nagyyev decidió llevar la investigación por una pista falsa y para ello video una combinación bastante interesante. Les quitó un total de 17 joyas de oro a las mujeres que mató y una de ellas era muy inusual y fácilmente reconocible. Se trataba de un anillo que le regaló a su amigo Grigori Dugin, con quien había cumplido su sentencia en la colonia. Dugin se parecía físicamente a Nagyyev. Era bajo, delgado, joven, no tenía barba ni bigote. Nagyyev asumió que después de un tiempo, Dugin aparecería de alguna manera con este anillo, o lo perdería jugándoselo a las cartas, o se lo daría a alguna prostituta a cambio de sus servicios, lo que provocaría que el anillo apareciera de alguna manera y Dugin se encontraría en el papel de sospechoso. Al tener una idea de cómo funcionaban las fuerzas de la orden soviéticas, Nagyyev confiaba en que Dugin distraería su atención durante mucho tiempo. El plan era bueno, pero fracasó debido a acontecimientos imprevistos. Dugin no solo no se deshizo del anillo, sino que se lo puso en el dedo y salió a caminar. Pronto el dedo se hinchó tanto que le resultó imposible quitárselo, por lo que corrió en busca de ayuda a una joyería. El joyero que lo atendió, al darse cuenta rápidamente de que frente a él había un criminal con un anillo de mujer en el dedo, llamó a la policía sin dudarlo y fue detenido y llevado al departamento de investigación criminal de Kursk, donde ya había un informe sobre la joya robada y que pertenecía a una de las víctimas de la matanza en el tren Yarkov-Moscú. Dugin, al darse cuenta de que realmente se enfrentaba a la responsabilidad del asesinato de cuatro mujeres, inmediatamente descubrió al autor real de los hechos. Así, el 8 de julio, la investigación tenía el nombre completo del sospechoso, Anatoly Nagyyev. Mientras tanto, el asesino había llegado a Moscú y comenzó a rastrear a su amor platónico a la Pugacheva. Según algunos informes, el maníaco incluso logró entrar en el camerino del artista, donde la conoció bajo la apariencia de un hombre respetable y exitoso. Sea como fuere, una noche Anatoly quiso atacar a la cantante cerca de la entrada de su casa, pero Nagyyev se asustó por el vigilante conserje que le preguntó quién era y a dónde iba. Confundido por las preguntas, el maníaco se escapó corriendo y desapareció en la oscuridad de la noche. Lo que ocurrió después fue, estrictamente hablando, una cuestión de tiempo. El asesino podría huir, pero su fin ya era una conclusión inevitable. Las fuerzas del Ministerio del Interior de toda la Unión Soviética fueron enviadas a buscar al sangriento criminal que cometió un asesinato en masa verdaderamente sensacional en vísperas de los Juegos Olímpicos de 1980. La operación para capturarlo fue supervisada personalmente por el Ministro del Interior, Shkelokov. Además del Ministerio del Interior, en la búsqueda también participó el Comité de Seguridad del Estado, puesto que un primo de Nagyyev, allá por los años 20, fue llevado por familiares primero al Medio Oriente, a la actual Jordania, y luego se mudó a Irán. Hubo testigos que recordaron que Anatoly Nagyyev poco antes del ataque de julio estaba interesado en la dirección de residencia de un familiar y la posibilidad de mudarse con él. Entonces, la KGB tomó medidas para interceptar a Nagyyev durante su intento de avanzar hacia la frontera soviético-iraní en busca del apoyo de su primo. La familia de Anatoly y todos sus parientes fueron presionados activamente por las fuerzas de seguridad. Durante la segunda búsqueda en la casa de su hermano, que vivía separado de sus padres en el pequeño pueblo de Ghov, región de Kursk, lograron encontrar un escondite en el que el asesino guardaba un cuaderno con una lista de todo tipo de conexiones, amigos, amantes y objetivos de ataques planificados. Es bien sabido que Nagyyev estaba obsesionado con Alapugacheva, pero en realidad esta cantante estaba lejos de ser su única pasión secreta. También tenía planes de atacar a Sofía Rotaru, una cantante ucraniana de origen rumano. Logró establecer las direcciones donde se detenía Rotaru durante sus viajes a Moscú y Crimea. En total, el cuaderno del asesino contenía datos sobre 319 personas. Al parecer, Nagyyev era extremadamente sociable y sabía cómo conquistar a la gente. La madre de Nagyyev estaba muy asustada por la presión que ejercía el Ministerio del Interior sobre los familiares y finalmente informó que, en su opinión, su hijo se escondía con una de sus amantes en la ciudad ucraniana de Nepropetrovsk. En cierto sentido, el propio Nagyyev contribuyó a su propio fracaso. El 10 de septiembre de 1980, llamó al lugar de trabajo de su madre para saber cómo iban las cosas por la casa. Durante la conversación, grabada por medios operativos, la madre preguntó a su hijo dónde estaba y Anatoly respondió brevemente con una frase condicional de la cual quedó claro para los agentes que la madre estaba al tanto del paradero de su hijo. Después de un breve interrogatorio, la madre decidió que no tenía necesidad de encubrir a su hijo y desveló su paradero a las autoridades. Gracias a esto, Nagyyev sería arrestado el 12 de septiembre. Durante los interrogatorios, el criminal no admitió su culpabilidad y los investigadores decidieron hacerle dudar colocándolo en las celdas con los residentes más agresivos, pero el plan sería un fracaso. Uno de los compañeros de celda del maníaco perdió un ojo y el segundo casi quedó discapacitado debido a las graves lesiones corporales que le causó Nagyyev. Mientras tanto, Anatoly aprovechó el tiempo en prisión para idear un plan de fuga y mantuvo su forma física entrenando duramente en su celda. Durante su estancia en el centro de prisión preventiva de Orel, el asesino notó que una de las ventanas de la sala de aislamiento del segundo piso no estaba equipada con rejas. Cuando lo llevaban para otro interrogatorio, el maníaco, rompiendo las esposas con un solo movimiento, chocó las cabezas de los guardias y saltó por la ventana. La ventana, sin embargo, daba uno de los patios donde seis empleados del centro de prisión preventiva descansaban durante la pausa del almuerzo. Nagyyev literalmente cayó de cabeza hiriéndose la parte baja de la espalda y las nalgas durante la caída, tras aterrizar sobre una mesa en la que había colocado un tablero de ajedrez con sus piezas. Después de esto, Nagyyev fue trasladado al centro de detención preventiva de Kursk y comenzaron a colocarle esposas especiales y resistentes. En el nuevo centro de detención, el maníaco, de repente, empezó a confesar sus crímenes e incluso habló de aquellas violaciones y asesinatos con los que la investigación no lo relacionaba. Anatoli explicó su insaciable ansia de crimen por el hecho de que sentía el olor de las víctimas, lo que despertaba a la bestia que llevaba dentro. El maníaco también admitió su fallida búsqueda de Alapugacheva. Nagyyev, pese a todo, no abandonó sus intentos de fuga. En junio de 1981, rompió una cuchara de aluminio y se perforó el estómago. Tuvieron que llevarlo al hospital, pero los guardias que habían oído hablar del carácter del prisionero no le dejaron ni una sola posibilidad de escapar. El juicio contra el maníaco, cuya causa penal constaba de 22 volúmenes, tuvo lugar en el tribunal regional de Kursk. El homicida se comportó de forma extremadamente agresiva, maldijo al juez y al fiscal y atacó a los testigos. Como resultado, por seis asesinatos de mujeres, el tribunal lo condenó a la pena capital, es decir, la ejecución. Pero el maníaco reaccionó con calma ante su terrible sentencia declarando, yo, el guerrero de Alita, he dejo. En realidad, Nagyyev simplemente intentó hacerse pasar por un enfermo mental, pero este recurso no funcionó porque los psiquiatras continuaron manteniéndose firmes en su postura de ver al sentenciado como una persona perfectamente cuerda y consciente de sus actos. Un momento conveniente para escapar, se le presentó a Nagyyev durante su traslado a la prisión de la ciudad de Novocherkask, donde se iba a ejecutar su sentencia de muerte. El 19 de agosto de 1981, en la estación de tren de Kotunok, el maníaco, junto con 10 delincuentes más, esperaban para subir a un convoy de transporte. El tren con los presos llegó tarde por la noche y los guardias tenían prisa por enviarlos a sus celdas lo antes posible. A toda prisa, uno de los guardias cometió un grave error. Exposó las manos de Anatoly no detrás de la espalda, sino delante, y el condenado comprendió que aquella era su oportunidad para escapar. El maníaco esperó el momento en que un tren de carga se acercara al andén. Se deslizó justo delante del convoy y comenzó a correr. Los guardias no pudieron alcanzarlo. Al enviar a sus empleados para ayudar a los agentes de Novocherkask, el jefe del Departamento de Investigación Criminal del Departamento del Interior de Kursk dio la siguiente instrucción. Los agentes buscaron a Naguilev durante más de un mes. Lo rastrearon con la ayuda de aviones militares. Establecieron vigilancia en estaciones de autobuses y estaciones de tren. Peinaron bosques y zonas pobladas. Durante la operación de búsqueda del maníaco, la policía descubrió simultáneamente alrededor de 600 delincuentes, pero continuaban sin atrapar a Naguilev. Habiendo estudiado cuidadosamente el cuaderno del fugitivo, los detectives vigilaban constantemente los apartamentos de sus familiares y amigos, esperando que tarde o temprano aparecieran alguna de las direcciones. También rastrearon información sobre los vínculos que hizo el delincuente durante su primera estancia en prisión y fue ahí donde los agentes dieron con la clave sobre su paradero. Resultó que el prisionero Naguilev mantenía correspondencia con una chica de la granja Yanovo en la región de Rostov. Pronto, los grupos de captura comenzaron a reunirse allí, pero al principio no pudieron encontrar la pista del maníaco. Más tarde, algunos habitantes del pueblo dijeron que habían visto a un extraño hombre bajo que vestía un chándal roto o incluso iba disfrazado de gitano. Además, vivían una misteriosa construcción hecha a base de paja en medio de un campo. Los detectives acudieron inmediatamente al lugar y registraron la pila sospechosa que en ese momento estaba vacía, pero en su interior encontraron comida, objetos varios y un calendario casero que tenía como fecha de inicio el 19 de agosto de 1981, el día en que el condenado Naguilev escapó. Los agentes decidieron tender una emboscada en el pajar al fugado y esperaron a que apareciera. Al ver a los policías, primero echó a correr y cuando se dio cuenta de que no podía escapar, atacó con un cuchillo a uno de sus perseguidores, el cual abrió fuego, así como el resto de sus compañeros. Un total de 15 balas alcanzaron al maníaco, pero incluso con heridas graves, Naguilev resistió desesperadamente sin dejarse inmovilizar. Como resultado, solo fue posible exposarlo gracias a los esfuerzos conjuntos de varios agentes. El estado del maníaco era crítico, pero los médicos, sujetos al juramento hipocrático, lucharon tenazmente por su vida y lograron estabilizar al peligroso paciente. Cuando recobró el sentido, inmediatamente intentó persuadir a la enfermera para que lo ayudara a escapar, pero recibió una negativa categórica. Después de un tiempo ingresado en el hospital, fue enviado a Novo Cherkask. Realmente esperaba que, debido a su fuga y ataque a un oficial de policía, se iniciara un nuevo juicio en su contra, lo que prolongaría su vida. Pero estas esperanzas no se hicieron realidad. Hasta su último aliento, el maníaco estuvo a la altura de su apodo. Antes de su ejecución, se abalanzó sobre los carceleros, le arrancó la falange de un dedo a uno y casi estranguló a otro. Por estos ataques, Nagyyev exigió un nuevo juicio, pero fue en vano. El 28 de octubre de 1981, según otras fuentes el 5 de mayo de 1982 y a la edad de 23 años, el asesino en serie y violador Anatoly Nagyyev sería ejecutado con un disparo certero en la cabeza. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!